Repetición electoral en Venezuela, Luis E. Gilibert. La propuesta de los presidentes de Brasil y Colombia sobre la repetición de elecciones en Venezuela ha generado un intenso debate regional e internacional. Esta sugerencia, que busca abordar las irregularidades percibidas en el proceso electoral, plantea importantes interrogantes sobre la legitimidad de los comicios y el futuro democrático del país ya que, de cara a esta iniciativa Nicolás Maduro en tono irónico, desestima la propuesta y sus generadores. María Corina Machado por su parte, al demandar el reconocimiento de los resultados, basándose en la ley, añade complejidad a un escenario ya de por sí delicado. Es fundamental analizar esta situación desde una perspectiva que combine seguridad, justicia y estabilidad regional. La propuesta de repetir las elecciones, aunque polémica, refleja la profunda preocupación de la comunidad internacional por la transparencia y legitimidad del proceso electoral en Venezuela. Las votaciones son el pilar democrático y cualquier señal de irregularidad o manipulación puede socavar la confianza del pueblo en sus instituciones. El sarcasmo de Maduro ante esta propuesta es significativo. En un momento en el que se cuestiona la integridad del proceso electoral, la falta de respuesta clara por parte del líder del gobierno venezolano podría interpretarse como una estrategia para evitar confrontaciones directas o el reflejo de la incertidumbre sobre cómo proceder, exacerbando las tensiones y profundizando la desconfianza tanto a nivel nacional como internacional. Por otro lado, el rechazo de Corina Machado a la repetición del proceso electoral, junto con su demanda del reconocimiento a los resultados ya obtenidos, sustentándose en la ley, es una manifestación de la división y el conflicto que atraviesa la política venezolana. Machado, conocida por su firme postura en favor de la democracia y los derechos humanos, defiende la validez del proceso electoral inicial y objeta la idea de una reexaminación, lo cual plantea un dilema complejo para los actores involucrados. Desde una perspectiva de seguridad es crucial que cualquier decisión tomada en este contexto tenga en cuenta el impacto que pueda generar en la estabilidad de la región. La réplica de las elecciones, si no se maneja de manera adecuada y transparente, podría dar lugar a nuevas protestas y actos de violencia que no solo afectarían a Venezuela, sino que también podrían desestabilizar a los países vecinos, incluidos Colombia y Brasil. En conclusión, la propuesta de repetición electoral en Venezuela es un tema que requiere un enfoque equilibrado y cuidadoso. Es imperativo que cualquier acción se guíe por los principios de democracia y respeto a la ley, garantizando que la voluntad del pueblo sea verdaderamente representada. Hay que subrayar la importancia de la cooperación internacional y el diálogo como herramientas esenciales para navegar este complejo panorama, con el objetivo final de asegurar la paz, la estabilidad y la prosperidad en nuestra región.